hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes vamos a hablar del resumen de los juegos panamericanos lima 2019 perú al momento hoy miércoles 7 de agosto arranca el día 12 de actividades en los juegos panamericanos y la delegación de eeuu amanece aún más alejado de los demás países en el medallero o medallas luego del inicio de la natación y del atletismo al inicio de esta jornada eeuu cuenta con 62 de oro 51 de platas y de 44 de bronce que suman un total a 157 brasil se encuentra en el segundo lugar y despertó en el segundo con 27 metales 22 plateados y 39 de bronce mientras que canadá va con 40 de oro 33 de plata y 24 de bronce por otra parte la delegación mexicana tuvo la ordenada con la menor cosecha de medallas hasta ahora en lima 2019 eso sí mantiene su racha de ganar al menos una presa dorada por día y hoy se alargará ya que en el racquetbol baronil los dos mexicanos se enfrentarán en la final por lo pronto lo invito a que miren mi medallero en mi canal del día de hoy 12 ahí estaremos pasando las ubicaciones los puestos como a eeuu brasil canadá méxico argentina colombia cuba que se encuentran en una buena posición en una mala posición se encuentra bolivia paraguay uruguay nicaragua costa rica antigua y barbuda y el salvador bueno amigos de noticias los invito a que miren los medalleros también de cada de su país bueno yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo